Ahí está Félix Sánchez, que está siendo presentado a través de las bocinas allá en el Estadio Olímpico. ¿Qué es un aplauso? Bien, es un logro. Y van una cadena de 40... Tienen 35 años, de edad Félix Sánchez, nació en el 77. Estamos listos ya. Y arranca el hit número 6. Vamos a ver, allá está en el carril número 7, el dominicano Sánchez. Arrancó con buen tiempo, ¿eh? Arrancó a mil. Buen sprint inicial. Fíjense que está siendo de los primeros en saltar cada valla, ¿eh? Vamos a ver si sostiene ese ritmo. Porque ni siquiera en 400 metros es posible correr a máxima capacidad. Hay que espaciar, claro. Está primero Félix Sánchez. Sí, señor. Bueno, aquí está Félix, se va a calificar fácil. Buena ventaja para Félix Sánchez. Y va suave ahora. Sí, señor. Ahí está Félix Sánchez. 49-24. Yo lo veo como fuerte, me veo como en buenas condiciones físicas. ¿Vieron esa desaceleración en un primer hit? De forma que la experiencia le va dando a cada atleta un criterio de cómo manejar, cómo ahorrar, cómo eficientizar ese gran esfuerzo. Estaba claramente delante del jamaiquino a la hora de saltar cada valla. Quedó, llegó segundo aparentemente Green, ¿eh? Ahí está la repetición una vez más. Félix Sánchez, primero en su hit, desacelerando ya en la recta final. Luego de haber conseguido una gran, gran ventaja en la arrancada. Y el señor Hané, Mamadou Kasehané, de Senegal, hizo un buen tiempo. A ver si entró tercero cuando vemos a Sánchez, un rostro ya marcado por el tiempo. Bueno, aquí está. 49-24. El mejor tiempo. Jack Green, de Inglaterra, Mamadou Kasehan, de Senegal. ¿Quién ha estado en Senegal, de ustedes? ¿Quién ha estado allá? Estuve cerca, yo era el embajador concurrente de Burkina Faso. Yo estaba en Timbuktu. En Nairobi.